Para Nerea y Lucía Mi corazón, de que seas tú mi compañera hasta la eternidad Solo piensa en las cosas que juntos haremos Mi amor, y por ti yo enfrento las pruebas que hay que enfrentar Tú mi corazón, la única razón La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La que con solo mirarme pone mis latidos a mil por segundo Tú mi corazón, la única razón La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La que con solo mirarme pone mis latidos a mil por segundo Y lo mismo le sucede a un verdiento y a Claudia el salimiento Para Juliana, Jesús David, José Daniel y María Celerte Los amores de R8 De que seas la única dueña de este corazón De que seas tú mi compañera hasta la eternidad Solo piensa en los momentos lindos conmigo mi amor Y por ti yo enfrento las pruebas que hay que enfrentar Tú mi corazón, la única razón La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La que con solo mirarme pone mis latidos a mil por segundo Ángela Tatiana, mi vida La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú La mujer con la que sueño tú, la mujer que me enloqueces tú